¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que súper súper bien. Yo soy la tía Paula y hoy estoy muy feliz porque les vengo a contar una historia pero maravillosa, especial y con un mensaje muy importante que tenemos que guardar aquí en el corazoncito. Así que vamos, acompáñenme para que podamos conocer esta maravillosa historia y nos divirtamos y aprendamos mucho, mucho, mucho. Esta historia tiene un nombre muy divertido y se llama ¿Cómo consolar a una ardillita? Y para poderla escuchar yo los invito a que tengamos los ojos bien abiertos, los oídos también muy alerta y la boquita muy chiquitita, chiquitita, para poder comprender todo lo que va a suceder. Imagínense que esta historia comienza así. Bien, había una vez una escuela como la que ustedes asisten, muy linda, muy grande, donde hay muchos niños, amigos, tías y tíos. Y en esa escuela había una niña que se llamaba Sarita. Y Sarita tenía una amiga en casa que era una... ...como esta que está aquí. Sí, sí, una ardillita. Y un día, esa ardillita se metió en la mochila de Sarita y se fue para la escuela porque quería conocer a todos los amigos de Sarita. Sarita salió muy feliz con su mochila así, caminando, pero no sabía que atrás había alguien escondido. Llegó a su escuela, saluda a todos. Hola, 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 hola. Y se sentó en su silla muy tranquilita. Y la ardillita empezó la clase y la tía comenzó toda una gran historia de que se trataba de los animales extintos. ¡Ay! Esa historia muy triste. Y la ardillita escuchaba atentamente que cuando un animal estaba solo, solo, solo en el mundo, significaba que estaba en vía de extinción. ¡Ay! Y la ardillita se angustió porque empezó a ver alrededor y solo veía niños. Entonces, ¿qué hizo? Salió corriendo, salió corriendo, llorando. Y veía solo niños, solo niños por aquí, tíos, tías, pero no veía ninguna ardilla. Y llegó al patio y se escondió detrás de un juego. Y pensaba, ¿será que estoy extinta? ¿Será que eso pasó conmigo? ¿Cómo podré soportar esta tristeza tan grande en mi corazón? Voy a estar solita en el mundo sin ninguna otra ardillita, amiga. La ardillita se dio cuenta que su amiga ardillita se había escapado de la mochila. Así que corrió y llamó a su amigo Pablo. Pablo, por favor, ayúdame, quiero saber qué pasó con mi ardillita. Entonces los dos juntos fueron al patio y vieron a la ardillita muy triste, llorando y estaba temblando. Así que dijeron, ¿qué tendrás? Y que pensaron y pensaron. Y le dijeron, por favor, ardillita, respira profundo, cálmate y dinos qué sucedió. Ay, la ardilla respiró tranquilamente, se calmó y les dijo, es que yo escuché que cuando un animalito está solo en el mundo, está en vía de extinción y yo estoy aquí solos. Entonces los niños dijeron, ¡qué triste! Vamos a ayudar a consolar a la ardillita. Así que se unieron y dijeron, ¿cómo podemos ayudar a la ardillita? Pensemos. A lo lejano venía la tía. Dijo, ¿qué pasa niños? ¿Por qué están aquí? Hay que entrar a sala. Y los niños dijeron, tía, tía, mi ardillita está muy triste porque cree que está sola en el mundo. Así que la tía recordó lo que había contado en sala, que los animales que estaban solos estaban en vía de extinción. Pero la tía, como sabe que animales están en vía de extinción, dijo, no se preocupen porque la ardillita no lo está. Hay muchas amigas en el mundo. Así que dijo, después de clase vamos a unirnos todos y vamos a ayudar a que la ardillita sea muy feliz. Cuando terminaron las clases, todos se reunieron y estuvieron preparados para ir al bosque. Porque sabían que en el bosque encontrarían la familia de la ardillita. Todos se alistaron, prepararon y corrieron hacia el bosque en búsqueda de la familia de la ardilla. Cuando llegaron, en lo lejano se veía algo que se movía en las hojitas. Y era la familia de la ardilla. Así que la soltaron y pudo encontrarse con sus amiguitas. Y entendió que no estaba sola en el mundo. Pero niños y niñas, esta historia termina maravillosamente. Pero hay animalitos que sí están solos en el mundo. Por eso hay que cuidar nuestro planeta. No contaminar, querer mucho, todo lo que nos rodea a las personas, los animales, la naturaleza. Y siempre, siempre pensar en los demás. Les envío muchos besos y espero que les haya gustado mucho esta historia que nos enseña sobre el cuidado de nuestro planeta y los animales. ¡Besos!